Novena a la Virgen del Carmen. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita. Y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y protectora de los pecadores, así como de aquellos que llevan tu sagrado escapulario, te pido que intercedas ante tu querido Hijo por mí. Por la lección divina de Dios para que seas verdaderamente su madre, te ruego que me concedas el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el alivio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si es para su mayor honra y gloria y para el bien de mi alma, me apoyo en tu poderosa intercesión, oh Señora, para lograrlo, y deseo tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos para alabarte dignamente. En unión con sus afectos, te saludo con amor y devoción una y mil veces. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sexto día Oh María Santísima, Virgen del Carmen, tú que para distinguir a los carmelitas como tus hijos especiales, los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario, vinculando en el tantas gracias y favores para aquellos que lo llevan devotamente y cumplen con sus obligaciones, y que procuran vivir de manera que imiten tus virtudes y muestren que son tus hijos. Te imploro, señora, que me concedas la gracia de vivir siempre como un verdadero cristiano y cofrade devoto del santo escapulario, para que pueda merecer los frutos de esta hermosa devoción. Oración final para todos los días Oh Santísima Virgen del Carmen, deseo que todos, sin excepción, se refugien bajo la sombra protectora de tu sagrado escapulario y se unan a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta querida insignia. Eres la hermosura del Carmelo, y nos postramos reverentes ante tu sagrada imagen, suplicando tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, las de mi nación y las del mundo entero, así como las mías propias, las de mis familiares y amigos. Mira con compasión a todos los pobres pecadores, herejes y cismáticos que ofenden a tu divino Hijo, y a los infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.